¿Qué es lo que te gusta de la política? ¿Qué es lo que te gusta de la política? ¿Qué es lo que se planifica en conjunto con las demás áreas? Bueno, el perfil que nosotros tenemos siempre es social y de inclusión a todos. Nosotros trabajamos muchísimo en el área, por ejemplo, de los barrios, con las vecinales y con las demás comunidades, digamos, porque también tenemos la parte de pueblos originarios dentro de la coordinación. Igual faltan algunas áreas. Creo que se va a sumar cultura, que todavía no tenemos la confirmación, pero bueno, seguramente a futuro van a poder concretar el resto de las áreas. Nosotros el perfil que le damos es un perfil federal de inclusión. Bueno, el mensaje es decir que tenemos que poner todo el compromiso más en esta época donde todo es tan difícil, no solamente por la pandemia, sino la parte económica y que el resto de las áreas también podamos trabajar de manera organizada, comprometidos y que seamos solidarios sobre todo y escuchemos al ciudadano en lo que pide y necesita porque es lo que hace y pide el intendente también. Es un gran desafío, pero bueno, es como yo siempre digo, asumo con el mismo compromiso del primer día. Sí me tocó al poquito tiempo de comenzar con este cargo, esta pandemia, que bueno, uno también estaba, que no sabía muy bien para qué lado iba, porque era todo novedoso para todos, pero siempre con el compromiso, siempre con el trabajo, creo que esa es la clave, el compromiso de uno y el trabajo en equipo. Que sea un trabajo en equipo, la contención, el acompañamiento, el respeto del resto de los compañeros y compañeras que tuve, yo creo que eso ha sido fundamental para poder llegar hasta acá, porque solo uno no puede hacer las cosas, siempre tenemos que trabajar en equipo, en una forma integral, para poder darle respuesta a la gente. Creo que esa es la clave. Cecilia, ahora su área de trabajo se amplía, si bien estuvo en el área de salud y en el momento más difícil, ¿se puede decir que por la condición de mujer le haya sido un poco más difícil o ha podido trabajar bien con el equipo que está a su disposición y que trabaja con usted? No, hemos podido trabajar bien, yo creo que siempre esto del respeto, yo siempre he tratado de manejarme de esa forma, a uno le toca un cargo de ser superior a otro, un jefe, pero siempre el compañero, el trabajo en equipo, yo creo que eso es lo mejor, la única forma de poder trabajar para poder llegar a un objetivo, dejar de lado los egos, los intereses personales y trabajar en equipo me parece que es la mejor forma y así lo hemos tratado de hacer para poder llevar adelante esta pandemia que nos tocó, que solo no podíamos, tuvimos que trabajar dentro del municipio y también con distintas áreas fuera del municipio, tanto con vecinos, también con los distintos ministerios, entonces yo creo que el trabajo en equipo, el trabajo integral es la mejor forma de poder seguir trabajando y poder seguir avanzando.